10 de la mañana con 53 minutos, vamos de inmediato con información en vivo hasta Huánuco. Omar Tigueroa reporta actividades del presidente de la República, Pedro Pablo Cuchins. Adelante. Bien, el jefe del Estado participa de la sesión solemne por el 477 aniversario de la ciudad de Huánuco. Vamos a escucharlo. Del centro del Perú que han venido aquí a Huánuco, el eje del Perú. Huánuco está en el centro del Perú, entre la costa, la selva, el norte, el sur, el centro del Perú. Pero Huánuco necesita muchas cosas y por eso hemos venido aquí una vez más, esta vez para el 477 aniversario, para escuchar, recibir los pedidos y trabajar con nuestros ministros para resolver los problemas. Por eso estamos aquí. Y lo que sabemos es que hay mucha gente en Huánuco que no tiene agua potable ni saneamiento. Entonces, tenemos que empezar por ahí. 80 años, 100 años, 477 años sin agua. Tenemos que poner agua en todo el Perú, empezando aquí por Huánuco. Y tenemos que estar conectados con todo el país. Por eso, la carretera a la Unión y luego a Conococha es importante. Y se va a poder bajar a la costa rapidito por Conococha hasta Pativilca y Lima. Y necesitamos terminar de asfaltar toda la pista Apocalpa, enterita. Faltan 70 kilómetros. Y tenemos que conectarnos más directamente a Lima también por Yanahuanca Ollón Huacho. Y así tendremos otra alternativa para la carretera central que todos conocen, pero que está pues muy, muy colmatada. Y como les dije en Huancayo el otro día, vamos a hacer una cosa más, que no está en Huánuco, está en Junín, pero todos somos parte de un solo país, que es el túnel Chicla-Pachachaca, que va a cortar la ruta Lima-La Orolla en tres horas. Y Huánuco y el centro del Perú es agricultura. Vamos a apoyar al agro. Tenemos que apoyar al agro. Con asistencia técnica, almacenamiento, crédito, mejora vacuna. Y naturalmente apoyando la gran industria que podría ser el café, que ha crecido un montón, pero puede crecer un montón más. Ahora, para hacer esto, para hacer esto, yo necesito tu apoyo. Tu apoyo. Tú, huanuqueño, peruano, ayúdame a unir el país y trabajar juntos. Dejemos de un lado la politiquería y la chismografía de Lima y ocupémonos de lo que le importa al país, que es vivir con seguridad, sin extorsión, sin secuestros, sin marcas, sin robos. Por eso, le estamos poniendo tanto énfasis a la seguridad. Anteayer, anunciamos la construcción y reconstrucción de 500 municipalidades en todo el país, incluyendo Huánuco. Sí, comisarías. Las municipalidades también, pero sí. Comisarías, comisarías, perdón, perdón. Y vamos a equipar bien a la policía que trabaje con el serenazgo y estén patrullando los barrios, las ciudades. Que ustedes no estén solos en una esquina esperando alguna seguridad. Y hoy, en la marcha de las mujeres, donde estará mi esposa y yo participaré también en Lima, vamos a pedir que haya facilidades para las denuncias, porque el abuso a la mujer florece en un ambiente donde no se puede denunciar y el silencio absorbe los golpes. Y eso no es como debe ser. Aquí estamos hoy. En un rato me reúno con los gobernadores. Vamos a ver proyecto por proyecto lo que tenemos que hacer en esta importante región del Perú. Como lo dije, la bisagra, el eje, el centro del Perú. Estamos en el centro. Vamos a ayudar, vamos a trabajar. Les agradezco a todos que nos acompañen hoy con esta cálida bienvenida de aniversario de Huánuco número 477. No se olviden de ese número. Es casi 500. ¡Muy bien! ¡Gracias! Bien, entonces escuchamos las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Chichiste, quien esta mañana asiste a la sesión solemne por el 477 aniversario de la ciudad de Huánuco, y en la que también va a participar en unos minutos más de la inauguración de la quinta cumbre de la Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónica, que congrega a seis regiones. El jefe del Estado ha dicho que va a trabajar para que Huánuco o los gobernadores de Huánuco tengan agua dentro de su alocución. También anunció que va a participar en la marcha ni una menos que el día de hoy se desarrolla en la ciudad de Lima. Vamos a retornar entonces más adelante con mayor información. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Omar Figueroa, por esta información. Sesión solemne entonces por el aniversario de Huánuco, actividades que preside el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Regresamos en cualquier momento con más información. Continúe con la programación de Té Perú y 7.3. Despermiso.